Veracruz, el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, sostuvo una reunión con la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien acordó revisar la constitucionalidad de la forma como se dio el nombramiento del fiscal anticorrupción para el Estado. Leer también, otra vez, amplían prisión preventiva del líder de los 400 pueblos. En ese procedimiento se violó el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Foto, Agencia Reforma. Leer también, video. Supuestos guardias del alcalde de Catemaco intimidan a Ciudadano. Los diputados del Congreso local darán cabal revisión y seguimiento a este nombramiento, que fue otorgado de manera arbitraria el pasado 24 de julio. Los legisladores locales del PAN y PRD avalaron el nombramiento de Marco Eben Torres como fiscal anticorrupción de Veracruz quien fue señalado como cercano al mandatario Miguel Ángel Llunes. En esta nota, Veracruz, Cuitláhuac, García Jiménez, fiscal anticorrupción Marco Eben Torres, revisar.